Desde que asumió en Hacienda se ha dicho que Rodrigo Valdés vino a sincerar los números. Lo ha hecho con el déficit fiscal y a dos veces este año lo ha hecho con el crecimiento. Si el semestre pasado redujo su proyección en tres cuartos de punto a dos por ciento, este lunes volvió a decir que Chile crecerá menos de lo pensado. En línea con todas las expectativas, el jefe de la billetera fiscal apuesta por una expansión de apenas 1,75%. Y claramente esto es menos que lo que la economía puede dar. El crecimiento ha venido sin una recuperación muy clara, pero quizás una noticia mínima buena es que las proyecciones de crecimiento que este año se han estabilizado ya por varias semanas, varios meses digo. Que sería el tercer año consecutivo en que el país crece débilmente, en torno a 2% y eso es preocupante. Chile no se puede dar este lujo. Entre otros pronósticos, el precio del cobre se mantendría en 2 dólares con 15 centavos la libra, la demanda interna crecería 1,4% y los ingresos efectivos del fisco caerían medio punto. Eso sí, hubo un cambio en una materia sensible para el secretario de Estado. El déficit fiscal que llegaría a 3,2% este año y no 2,9% como se había previsto en marzo. ¿La razón? La tributación de las empresas mineras distintas a Codelco, de las 10 empresas mineras más grandes. Y eso ha provocado una disminución de ingresos relevantes y eso explica la gran parte del mayor déficit fiscal que estamos esperando. Y lo que también se espera es el uso de los fondos soberanos para evitar que ese déficit sea mayor, lo que generó diferencias entre los parlamentarios. El camino que le recomendamos al gobierno y la nueva mayoría es ajustar el gasto público, más que endeudar o echar plata de fondos que son de todos los chilenos y que deben de estar para momentos de crisis. Los argumentos que dio el ministro son bastante sólidos, o sea, para esto, este fondo anticíclico, existen. Lo importante es en qué se va a gastar, a qué gasto, qué inversiones se va a hacer con eso. Usarlo o no usarlo no cambia cuánto vamos a gastar, solo cambia la fuente de financiamiento de ese gasto. Ahora las miradas también están puestas en cómo irá el desempleo, la confianza de los consumidores y la inversión, y temas determinantes para saber si Chile crecerá al ritmo que lo prevé Hacienda. Eva Lain Alexto, CNN Chile.